Los bancos de musculación son aparatos sencillos, económicos, fáciles de utilizar y también de guardar después de los entrenamientos, ya que la mayoría son plegables y esto facilita tanto su montaje inicial como su posterior almacenaje. Son productos estables, robustos y adaptables a todos los usuarios y niveles por el amplio abanico de ejercicios que permiten realizar y por los complementos que se pueden integrar en estos. El uso de los bancos de musculación contribuye a aumentar la potencia y la masa muscular. Hay varios tipos de bancos de musculación y cada uno de ellos te permite entrenar de manera diferente. Por un lado, los bancos olímpicos son aquellos destinados al entrenamiento con pesas. Es importante que la barra que adquieras sea de la longitud adecuada para que encaje bien en el rack. Los bancos suelen incorporar un apoyo para la barra, así como otros complementos como el extensor de piernas, curl de bíceps, butterfly, entre otros. El banco puede ser horizontal, inclinado o multiposición. Este último permite hacer una variedad mayor de ejercicios. Asimismo, también hay bancos multiposición destinados principalmente al trabajo con peso libre y destacan por su estructura, ya que su respaldo puede llegar a adoptar diferentes ángulos. Plano, inclinado o e-declinado. Dependiendo del modelo, la amplitud de los ángulos puede variar. Además, el banco puede ser sencillo sin accesorios incorporados o incluir accesorios. Como podéis ver en este caso, el banco tiene un curl de brazo para trabajar los bíceps y un desarrollador de pierna integrado para trabajar los cuádriceps y los isquiotibiales. Esto hace que puedas hacer tu entrenamiento más completo. Como veis, los bancos multiposición son muy versátiles, al permitirte adoptar varias posiciones pudiendo hacer diferentes ejercicios sin tener que tener un banco específico para cada objetivo. Por otro lado, tienes la opción de entrenar con bancos planos como este. Son un tipo de banco de musculación fijo y sin posibilidad de ajuste. Tienen un apoyo estable y están diseñados para entrenar con otros accesorios de musculación, como por ejemplo, mancuernas. La ventaja de estos bancos es que al no disponer de piezas móviles, la capacidad de carga que pueden soportar es muy elevada, por tanto, si te interesa coger mucho peso, la robustez de este banco te permitirá hacerlo. Si te preguntas qué zona puedes entrenar con cada banco, dependiendo de la inclinación que adopte, entrenarás una zona u otra de tu cuerpo. Con la posición inclinada podrás desarrollar pectorales y abdomen, mientras que la posición plana es ideal para entrenar con pesas sueltas o una barra suelta. Si además tu banco incorpora accesorios o extensiones, esto hará posible llevar a cabo entrenamientos más completos. Para elegir el banco para musculación adecuado para ti, hay varios aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, tienes que tener en cuenta tanto tu peso como el peso que quieres soportar en tus entrenamientos, ya que no todos los bancos tienen la misma resistencia y robustez. Después, tienes que definir los ejercicios que quieres realizar y qué opciones ofrece cada banco. Como hemos comentado, cada posición del banco te permitirá entrenar diferentes zonas. Si no tienes dudas sobre lo que quieres entrenar, la elección de tu banco será muy fácil. Pero no te preocupes, si no te decides por una zona específica, los bancos con más posiciones, accesorios y complementos te ofrecen una diversidad de opciones de entrenamiento que evitarán que caigas en la monotonía. Esto te permitirá cambiar tus ejercicios y rutinas de entrenamiento a medida que evolucionan los objetivos que te marcas en cada momento. En lo que respecta a su cuidado y mantenimiento, en general no requieren grandes cuidados, pero es importante hacer un mantenimiento mínimo para garantizar su vida útil. Debes saber que los bancos planos requerirán un mantenimiento menor que un banco multiposición. Para el cuidado de este último, es importante revisar de vez en cuando que las juntas del mismo no están oxidadas y engrasarlo de forma regular, para que las uniones y conexiones del banco estén en óptimo estado. También se debe comprobar tras los entrenamientos que no le falta ninguna pieza a la máquina, ya que esto puede afectar a tu entrenamiento. Además, independientemente del tipo de banco que adquieras, es indispensable que lo limpies tras cada entrenamiento con jabón o desinfectante no corrosivo. Así, garantizarás la longevidad del banco y tu seguridad durante cada entrenamiento. Con estos sencillos consejos, la elección de tu banco tiene que ser pan comido. Si aún así te queda alguna duda, puedes contactar con nuestro equipo de especialistas preparados para ayudarte.